María Púria María Púria Mujer fatal Con tapado, sin tapado Me da igual Vos quema, quema, quema Privatiza, privatiza Que por algo sos la nena del papá Vos quema, quema, quema Privatiza, privatiza Que por algo sos la nena del papá María Púria Por decreto Todos juntos te saluda el pueblo cheto Mi heroína Yo te voto Ese cuerpo lo desea Pancho Loco Vos quema, quema, quema Privatiza, privatiza Que por algo sos la nena del papá Vos quema, quema, quema Privatiza, privatiza Que por algo sos la nena del papá Sigue hablando Sigue usando Tus bizones y chinchillas como poncho No hagas caso De payasos De payasos y de groncos Que te piden la renuncia María Púria María Púria Vos sos todo Privatiza Privatiza, privatiza Privatiza, privatiza Que por algo sos la nena del papá María Púria Tiene un sueño Tiene un sueño Que fomenta Con empeño Ser madona Con corona Saludando en el balcón de la rosada ¡Se quemó mi corazón, mami! Se quemó mi corazón, mami ¡Gracias!